en la delicia de maite cocinamos masa pan casero los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvide después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos separando la clara de la yema la yema la vamos a reservar hasta que no haga falta en la nevera en un bol vamos a poner la almendra y el azúcar y vamos a mezclar las dos cosas muy pero que muy bien ahora le vamos a añadir la clara del huevo lo batimos un poco y se lo añadimos ya lo único que queda es mezclar bien los tres ingredientes tiene que hacerse una masa si veis que se queda muy seca le añadís un pelín de agua llegará un momento que ya con el tenedor no vaya a poder empezamos a amasar con las manos una vez que tengamos nuestra masa la envolvemos y la metemos en la nevera media hora aproximadamente para que endurezca pasado este tiempo sacamos y le vamos dando forma a nuestro mazapán como está viviendo ahora mismo y luego con el cuchillo con la parte que no está alfilada le hacemos estas tres rayitas podéis hacer por supuesto la figura de mazapán que más os guste esta es la más sencilla y la que normalmente se suele hacer luego con la yema de huevo que tenemos reservada vamos a pintar todos nuestros mazapanes por último metemos en el horno a 200 grados precalentados durante ocho o nueve minutos el tiempo que se dore por arriba nuestro mazapán y aquí tenéis ya listo estos riquísimos mazapanes caseros como veis no tienen nada con de complicación y como siempre os digo no hay nada mejor que una receta casera casera aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este mazapán casero si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información